Las buenas noticias siguen llegando para los niños de las diferentes comunidades en el Cantón de Osa. Esta vez le correspondió a Cierpe, donde ya se cuenta con un parquecito infantil donde los niños pueden jugar y compartir. Este es un proyecto impulsado por la Municipalidad de Osa y el Patronato Nacional de la Infancia. Ambas instituciones en conjunto con la Asociación de Desarrollo Integral de Cierpe realizaron una serie de actividades para la inauguración. Ya varios vecinos nos habían solicitado que por qué no intentábamos traer un parquecito de estos a la comunidad. Yo creo que se hizo una realidad a través del PAN y la Municipalidad de Osa, Comité de Deportes. Y yo creo que para nosotros es muy importante porque el objetivo principal es que venga el padre de familia a compartir con los niños y las niñas. Entonces, eso creo que es un objetivo principal y ojalá que de verdad tengamos provecho a este parquecito y que todos pongamos un granito de arena cuidándolo. Ojalá que los adultos no lo usen porque es para niños y niñas y si hay basurita pues recogerla y cerca están los basureros. Aquí hay tres basureros alrededor que yo creo que no es para dejar basura en ningún lado y para demostrar que somos una comunidad limpia. La coordinación de este importante proyecto está a cargo de la Oficina de Trabajo Social de la Municipalidad de Osa. Los pequeños disfrutaron de fuegos y se les brindó hasta un refrigerio y compartieron también en la unidad que tiene el PANI. Bueno, Unidad Móvil es un servicio que tiene el PANI dirigido precisamente a las comunidades que están más distanciadas de las oficinas locales, que son comunidades un poquito de mayor difícil acceso a todos los servicios que tienen las instituciones y lo que busca es llevar, acercarse a las comunidades para brindar a las familias orientación y apoyo en el tema de crianza. Entonces, ¿qué es lo que hace la Unidad Móvil? Pues visita hogares con un fin totalmente educativo, visita también escuelas, comunidades, cualquier grupo organizado. Este es uno de los proyectos que se están inaugurando en el cantón, pues se suman el de Bahía Ballena, Piedras Blancas y Barrio Renacimiento. Es la tercera comunidad que visitamos, Cierpe, muy agradecidos con la comunidad, con el centro educativo, los padres de familia, por la respuesta y el llamado a esta linda actividad. Y para nosotros, pues es un placer, como todo el tiempo, saber que estamos recuperando espacios en los diferentes distritos de nuestro cantón y haciendo felices a un montón de niños que nunca, durante todo este tiempo atrás, han tenido un parquecito para el disfrute y para el derecho que ellos tienen de recrearse. Cabe indicar que el lunes se llevará a cabo la inauguración del Centro de Cuño y Desarrollo Infantil del Cantón de Osa.